El TELMEX y TELCEL Que utilizando la gira del campeonato NASCAR México Hacen presencia de diferentes ciudades en la República Mexicana Coincidiendo con la estrategia de los beneficios que este programa otorga Que el próximo domingo, tras la carrera de autos NASCAR México Los pilotos ganadores entregarán los certificados de cirugías Que estarán realizando a pacientes previamente seleccionados por el DIF estatal Y canalizados a través de la Secretaría de Salud del Estado Y que serán en esta ocasión 100 cirugías oftalmológicas 50 cirugías plásticas reconstructivas 30 sillas de ruedas 200 auxiliares auditivos Y 20 equipos de cómputo a escuelas públicas de municipios del Estado Con este programa, la Fundación TELMEX reitera su convicción de continuar Y fortalecer nuestro trabajo a favor del desarrollo de San Luis Potosí y de México Y pues muy contentos la verdad de esta grande labor Agarramos como excusa las carreras para poder poner nuestro granito de arena Pero bueno, yo creo que es un proyecto que ya no es algo nuevo, ya viene con una continuidad Y pues muy contentos de ser parte de este gran proyecto Fundación TELMEX, equipo TELCEL Fundación Carlos Esdín Que sin todos ellos todo esto sería muy posible Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes De convivir un rato antes de la carrera Como dice, con el pretexto de que estamos aquí corriendo Y pues los queremos invitar también a que se sientan parte del equipo Del equipo TELCEL, del equipo TELMEX Que apoyen a Daniel, a Chava, a Toño y a mí, por favor Y pues obviamente es como siempre, ¿no? El mejor consejo que se les puede dar es que trabajen muy fuerte Que nunca paren y pues vamos todos para arriba Entonces agradecer por tomarnos en cuenta nosotros como pilotos Para venir a poner la cara por toda la gente que trabaja Atrás de este gran proyecto de Corriendo para Cambiar Historias Afortunadamente tenemos la oportunidad de venir y convivir un poco con ustedes Y que nos apoyen, que sean parte de este proyecto con nosotros Y bueno, agradecemos de manera muy especial a la Fundación TELMEX Justamente a los pilotos que están aquí con nosotros La manera en cómo, bueno, ellos se esfuerzan Sin duda a los pilotos para llegar hasta donde han llegado Pues les ha costado sacrificios Y bueno, son un buen ejemplo, ¿verdad? Para cada uno de los niños, ¿verdad? Que todo se puede, echándole ganas Y deseando hacer las cosas de manera correcta, ¿verdad? Entonces, pues gracias a todos y cada uno de los que nos acompañan en esta mañana Gracias a todos y cada uno de los que nos acompañan en esta mañana